¿Qué tal amigos? Buenas noches, son las 9 y media. Después de las noticias arrancamos con toda la actualidad deportiva del fin de semana y con protagonistas que van a estar aquí con nosotros en el estudio. Lo avanzamos en nuestro sumario. Grupo Chao, suministro integral de material de fontanería y calefacción y ahora también de electricidad. Herramienta Milwaukee, ropa y seguridad laboral y 10.000 referencias más. En Grupo Chao encontrará un equipo de profesionales a su servicio. De profesional a profesional. En Valde la Fuente, Grupo Chao. Empezaremos hablando del motoclub Añezano y del homenaje que ha recibido en Motorama en el Salón de la Moto de Madrid este fin de semana, meses después de una fecha importante como ha sido la celebración del 65 aniversario. También estaremos pendientes de nuestros equipos del paso de la de mar por la Copa del Rey. No tuvo piedad el Barcelona en las semifinales. El equipo blaugrana se entorchó con otro título más ayer en la Caja Mágica al vencer a Benidorm en la final 40-25. También la reacción de la cultural en Leyóa dando la vuelta al partido que se haya puesto muy cuesta arriba y enderezando un poquito el rumbo. Junto a nuestras secciones habituales de cada lunes. Una pausa y arrancamos. Viviendas unifamiliares únicas y diseño personalizado por Lievana Arquitectos en la calle Río Moro, 1º A de Eras a 20 minutos caminando de Santo Domingo. A la venta dos unidades con parcela desde 650 metros cuadrados. Construcción eficiente con calificación energética tipo A y con mínimo coste de mantenimiento. Infórmate en Promociones Vallezate, teléfono 682-83-2508 y en el paseo Condesa Sagasta número 42, tercero de De León. Nuevos 500 y Panda híbridos eléctricos con hasta un 30% menos de emisiones. Accede y disfruta de la ciudad sin límites. Nueva gama híbrida eléctrica desde 99 euros al mes. Bueno, ya hemos visto ahí el logo del Motoclub Bañezano. Están con nosotros José Javier Morla, presidente, y Sergio González, vicepresidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, hay que decir que este ha sido un fin de semana especial. Lo ha sido los últimos meses, con el 65 aniversario, pero hablar del Salón de la Moto de Madrid y del homenaje que habéis recibido con esta placa, ¿a qué ha sabido? Bueno, pues es un placer, un orgullo recibir este homenaje del Salón de la Moto de Madrid, de Motorama, dos principales escaparates de la moto a nivel nacional, donde están representadas todas las marcas comerciales, industria auxiliar, clubes deportivos y grandes eventos a nivel nacional e internacional del mundo de la moto. Y bueno, pues allí notamos el cariño que se le tiene al Motoclub Bañezano y a la Bañezano por los 65 años de tradición por el motociclismo. Este homenaje, pues bueno, pues viene un poquitísimo a colación por el 65 aniversario que realizamos el año pasado, en el que tuvimos récord de actividades realizadas por el Motoglub, más de 30 actividades, todas enfocadas al mundo del motociclismo, desde nivel usuario, desde las rutas hasta competiciones. Realizamos cuatro carreras, nada más y nada menos, minimotos, dos carreras de motogross, una del nacional, otra del regional y bueno, la gran estrella del Motoglub por la que se nos conoce, que es el Gran Premio de la Bañeza. Sergio, cuando se está en un gran escaparate a nivel nacional, como es el Salón de la Moto de Madrid, y habláis de esa trayectoria, 65 años, los colegas de otras provincias se sorprenden, ¿cómo valoran el que una localidad, en este caso la Bañeza, pueda competir con ese escaparate, todo lo que mueve cada año el Gran Premio de velocidad, la gente que viene a veros? Pues sí, la verdad que además, en la entrega del año hubo un coloquio, debate, con otros clubes también de toda España, y la verdad que la gente, cuando decían que era el 65 aniversario, se sorprendía de cómo se puede, ¿no? Como esa continuidad, y la gente de fuera sí que es verdad que lo valora mucho, lo aprecia mucho, y se siente así, ¿no? La verdad que es un buen escaparate, fue un buen escaparate para vender la Bañeza, para vender el motoclub, y bueno, la verdad que un reconocimiento que además el director de la feria quiso hacer hincapié, aparte de esos 65 aniversarios, en todas las actividades que habían repercutido tanto, que había realizado el motoclub durante el año pasado, y bueno, y la verdad que, que bueno, es una oportunidad buena, ¿no? Para, para, para mostrar, pues, pues lo que ha sido el motoclub bañezano, lo que está, y lo, y lo que, y lo que, todo lo que tiene por, por delante, ¿no? En ese futuro por delante, supongo que también es inevitable en este tipo de foros hablar del Gran Premio de velocidad, ¿no? De los porquitos circuitos urbanos que quedan en España, probablemente el de la Bañeza sea el más histórico. Ese es un poco la hoja de ruta, José Javier, en lo que estáis trabajando ya, el Gran Premio de velocidad de, de, de agosto, que no sé si ya barajáis algún cambio, alguna novedad, alguna modificación. No, bueno, cambios va a haber pocos, siempre se intenta mejorar, cada vez que acaba el Gran Premio de un año, pues ya estás al día siguiente pensando en el Gran Premio del siguiente, y bueno, cambios va a haber pocos. Si queremos mejorar, incrementar la seguridad, siempre es el tema que nada más nos preocupa, es la seguridad de la carrera. Estamos viendo que es una carrera en circuito urbano, pues bueno, pues la seguridad no es la misma que en un circuito permanente, y nos importa y nos preocupa mucho, pues este, este tema. Y todo lo que se invierta, pues es poco, porque estamos hablando, esta carrera, pues es una joya que hay que cuidar mucho, porque mucha gente no lo, no lo sabe, pero esta es la carrera más antigua que hay actualmente en España de motos. Eso es lo que te iba a decir, que cuando hablas con los pilotos, Sergio, José Javier, ellos no te lo reconocen, dicen, bueno, porque aparentemente parece como más peligrosa desde fuera, y sin embargo ellos dicen que tiene algo especial por lo que les gusta competir en la Bañeza. Mismamente en Motorama, ellos mismos nos decían que es el cuarto gran premio de España, ¿no? Que la Bañeza es algo muy, muy especial, algo muy, muy diferente, y que como bien dice aquí el presidente, es un ente muy, muy delicado, un ente que hay que cuidar mucho, sobre todo respecto a la seguridad, y que no hay que escatimar en nada, ¿no? Es un peligro querer recortar en seguridad, o querer recortar en los otros apartados, para no sé qué, porque sí que es verdad que hay que darse cuenta de una cosa, ¿no? Que el gran premio de la Bañeza es el evento deportivo con mayor repercusión económica, con mayor retorno económico, y que mayor número de espectadores capta. Entonces yo creo que eso hay que mimarlo mucho, ¿no? Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, quedan varios meses todavía hasta que llegue agosto, con lo cual tendremos tiempo también de conversar con los representantes del Motoclub Bañezano a medida que se acerque esa fecha. Gracias Sergio, gracias José Javier, enhorabuena por este premio, por este reconocimiento, esta placa simbólica que tanto simboliza, ¿no? Que tanto reconocimiento tiene detrás en un foro como el de el Salón de la Moto de Madrid. Gracias y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Vamos a hacer ahora un alto rápido en el camino para la publicidad y seguimos con más Deporte aquí en la 8. Vamos ya con el fútbol. Le hacía falta a la cultura en un partido con dosis de autoestima como el de ayer, como el del sábado en el Elloa. Los de Aira tuvieron que dar la vuelta al partido con el revulsivo de Caguaya y de Gudiño. Le hacía falta un final así a la cultural, un partido para recobrar la autoconfianza y la capacidad de reacción cuando el encuentro se pone en contra. El primer penalti de Héctor Rodas supuso el tanto inicial del Elloa y volvió a poner las dudas en el cuadro de Aira. Johnny empató con recorte y gran disparo raso, pero otra vez en Rodas volvió a ver cómo el colegiado señalaba el punto fatídico por una mano. El cuadro vizcaíno se puso en ventaja antes del descanso, pero esta vez la cultural recordó la falta de argumentos del día de Guijuelo para demostrar que la lección estaba aprendida y que en 45 minutos se puede dar la vuelta a un partido. Y en el descanso hemos tratado de, primero, calmarnos, tener tranquilidad. A partir de la tranquilidad sabíamos que íbamos a tener opciones de empatar y si llegaba el empate tendríamos opciones de ganar el partido. Y a partir de ahí ha surgido un poco la lectura de los jugadores que han hecho sobre el campo, cómo han entendido la situación y han conseguido ese premio que tanto merecían. Caguaya y Gudiño fueron el revulsivo. Primero Héctor Hernández fue el que puso el empate a dos. La cultural supo cerrar el partido y defenderse con firmeza antes de que Gudiño redondeara el 2-4 ya con el equipo vasco volcado y sin portero. Y en estos momentos que llevábamos y que estamos pasando que no son tan buenos, cómo se han comportado, cómo han respondido, cómo responden cada día y a partir de ahí merecían este premio. Por eso estoy tremendamente feliz por ellos, por todo lo que rodea a esa plantilla, por lo que rodea al club, por cómo se están haciendo las cosas. La cultural con este triunfo recupera la segunda plaza en Liga antes de recibir el domingo a Albaracaldo. Y el Barcelona sigue siendo un rival imposible para todos los equipos de la Liga. Sovale la de Mar se cruzó en semifinales en el partido que pudiste seguir en directo y ayer el cuadro catalán ganó con autoridad la finalísima de la Copa del Rey 40-25 a Benidorm. El mejor resumen del partido de la banca Ademar patrocinado por EFSA. EFSA, obras y proyectos. Apenas unos minutos aguantó el Ademar a un Barcelona hoy por hoy muy superior a cualquier equipo de la Liga Soval. El cuadro de cadenas estuvo durante los primeros minutos en partido, pero las pérdidas de balón en ataque pusieron las cosas demasiado fáciles al equipo que a la postre sumaría otro título tras vencer 40-25 en la final a Benidorm en la caja mágica. Las intervenciones en portería de Möller anulaban cualquier intento a Ademarista por frenar una ventaja que iba creciendo a favor del cuadro azulgrana hasta los 12 goles de renta. Al final en victoria cómoda 23-34 para un Barcelona y ante un Ademar que se va con sabor agridulce de la caja mágica de Madrid tras su gran partido de cuartos frente a Logroño. Ahora el objetivo marista vuelve a centrarse en el segundo puesto liguero con la siguiente salida el próximo sábado a Guadalajara. Partido que ofrecerá en directo la ocho desde las ocho de la tarde en la capital alcarreña. Y vamos ya como cada lunes a ver lo que nos han preparado desde Deporte, Sinde y con protagonismo también para el deporte base y otras disciplinas. Muy buenas noches queridos telespectadores, en un nuevo programa de Sidney Sport para el 8 de Televisión de León nos encontramos con amigos de Valencia de Don Juan. Muy buenas noches Jesús. Buenas noches. Buenas noches Cristian. Hola muy buenas noches. Y a nuestra izquierda para empezar a hablar tenemos al concejal de deportes y otras tantas cosas como educación. Buenas noches Justo. Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, ya todos sabes de sobra conocido que Valencia de Don Juan está trabajando muy bien en el tema del deporte, pero cuéntanos un poco cuáles son las diferentes actividades que ofrece el ayuntamiento. Una apuesta amplia, una apuesta de calidad, una apuesta muy clara por el deporte en cuanto a actividades, en su diversidad. Es verdad que es una apuesta que nos encontramos con el cambio de gobierno hecha, pero que hay que consolidar, que hay que dinamizar y desde luego apostar por acercar el deporte a la gente a través de las escuelas deportivas y luego con la apuesta en práctica de infinidad de actividades deportivas de cara a pruebas populares y pruebas de determinada relevancia que se han ido consolidando con el tiempo, pero repito que hay que acercar y que hay que dinamizar como se merece Valencia de Don Juan. ¿Cuáles son un poquito los últimos eventos que ha tenido el ayuntamiento allí organizados? Eventos de mayor repercusión quizás la San Silvestre, que recupera la fecha del 31 de diciembre con un circuito urbano rapidísimo y que tiene un carácter benéfico con una participación muy importante y la carrera popular del Cachón que también se celebró en un circuito urbano a la vez que se incorpora el circuito del Cachón para un cross de invierno que también resultó de bastante relevancia y que se incorporó en la liga interval de cross. La verdad que hablas del ayuntamiento de Valencia de Don Juan y es un ayuntamiento que promueve mucho el deporte. ¿Cuántos tipos de deporte están practicando ahora mismo en las escuelas deportivas? Escuelas deportivas, como su nombre indica, es formación escolar y es formación deportiva y hay, y de hecho van a dar buena cuenta mis técnicos que están conmigo, en torno a casi 500 niños en las más diversas disciplinas, desde el balonmano, el fútbol, se ha dado de especial relevancia al atletismo tenis de mesa, se va a apostar por disciplinas innovadoras como por ejemplo la escalada deportiva en un futuro la pesca, el, repito, pádel también de reciente incorporación y de reciente relevancia, el piragüismo aprovechando que tenemos uno de los mejores ríos de la provincia y desde luego no hay actividad deportiva de la que nadie pueda decir que no puede optar a ella porque hay, repito, una variedad de lo más amplia. La verdad que es de agradecer que ayuntamientos como el de Valencia de Don Juan apuesten tanto por el deporte desde aquí, desde Sidney, damos las gracias al ayuntamiento por fomentar el deporte. Fomentar el deporte, Jesús, cuéntanos un poco como técnico del ayuntamiento, de las escuelas deportivas ¿cuántas son las actividades? ¿desde qué edad empiezan los niños? Bueno, pues empiezan desde la mayoría de primero de primaria, la mayoría de las actividades aunque hay también alguna actividad para chupetines como el fútbol, la gimnasia rítmica y demás. Estamos ofertando alrededor de 19, bueno, alrededor no, 19 actividades deportivas. Muchas de ellas ya están bastante consolidadas y otras nuevas. Como decía justo, también se va a poner ahora a partir de ya, desde marzo, la escuela de pádel, también desde la escuela municipal, no a través de cursos privados y tal, que entonces vamos a intentar hacer un esfuerzo para ponerla en práctica. Y bueno, tenemos pues desde escuelas tradicionales como el fútbol, el fútbol sala, el baloncesto, entre otras escuelas, pues como el tenis de mesa. Tenemos una variedad pues para todo el mundo porque como escuela que somos, queremos que las actividades lleguen a todos los niños, no solamente a los que se les da mejor el deporte o quieren competir, sino a todo el mundo para que todos los niños tengan la posibilidad de hacer algún deporte desde el punto de vista competitivo si quieren o solamente con el punto de vista de la salud, de coger buenos hábitos y de participar. La verdad que lo que es las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Collanza, de Valencia, Don Juan, no solo es para los miembros del Ayuntamiento, sino que está abierto también a los pueblos de la comarca, ¿verdad? Hombre, sí. La verdad es que la oferta que se ofrece desde el Ayuntamiento es un poquitín lo que abarca todo el sur de León. O sea, que cualquier niño, tenemos niños de Villamañán, de Toral, de Fresno, o sea, las actividades están abiertas a todo. Lo que se intenta es captar un poquitín a no solo los niños de Valencia, sino también un poco a los de los alrededores, pues con técnicos titulados, que ahora según la ley del deporte todas las actividades tienen que estar dadas por un técnico deportivo, cosa que sucede en Valencia, gente con muy buena formación, y después pues también abrirlas también a otros niños de localidades coordinantes. La verdad es que está muy bien el hecho de que Collanza, el equipo de fútbol, por ejemplo, y en las otras actividades, los diferentes clubes que tienen Ayuntamiento, están dinamizando lo que es el ambiente deportivo en toda la comarca, ¿verdad? Pues sí, claro, es lo que te estaba comentando, que aparte de la escuela deportiva, que tiene también mucha participación, tenemos el club deportivo Collanza, que bueno, es el club insignia de Valencia de Don Juan, como todo el mundo sabe, y ahí ya tenemos otro tipo de deporte federado, que es un poquitín, aunque también lo practican niños, un poquitín más arreglado, con competiciones federadas, un poco más exigentes. Tenemos pues ahí el fútbol, que Cristian aquí le tengo a mi lado, que es el coordinador, tenemos casi 140 niños, desde la categoría chupetín hasta la categoría juvenil, y bueno, estamos ahí moviendo los lazos, sobre todo Cristian, a ver si somos capaces de crear el club deportivo Collanza senior de fútbol, que es una pretensión que tenemos todos, de la que tenemos pues ciento y pico niños debajo, que la realidad, pues tener un equipo un poquitín como en su día hubo en los años ochenta, aunque ya sé que ha pasado mucho tiempo, que se militó en tercera división. A eso quería yo llegar, Jesús. Cristian, cuéntanos un poco el proyecto, porque la verdad que es una pena que un ayuntamiento como es el de Valencia de Don Juan no tenga un equipo así, en categoría preferente tercera, y más con esa base, y trabajando también en la base. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos del Collanza. Te voy a pasar el micrófono. Pues bueno, personalmente yo creo que estos años lo que hemos ido es creciendo, año a año, pues categoría a categoría, y desde el principio no hemos querido implantar todas las categorías, y como te comentaba, pues bueno, cada año estamos dando un pequeño salto hacia adelante, creciendo como club, muy contento con el tema de los, como cita abajo Jesús, tema de los monitores, buscamos monitores titulados y los tenemos, y bueno, y el objetivo primordial es hacer crecer a los niños, y que sea con nosotros, pues nos hace muy felices, porque año a año aumentamos las matrículas severamente. Ahora que tenemos aquí al concejal de deportes, es el momento de meter un poco, dice, oye, un poco más de apoyo y hacer un equipo, porque según tengo entendido, llegó a estar a punto de jugar la Copa del Rey años atrás, ¿no? Cuando estuvo en tercera. Sí, pero bueno, yo creo que estamos ante, hay que ir paso a paso, y de momento sí que contamos con la ayuda de, estamos mejorando, seguimos mejorando las instalaciones deportivas, este año hemos tenido, bueno, con el tema de, como sabéis, el tema del desborde de los ríos, pues un poco de complicaciones, y lo estamos arreglando todo, y también se tiene previsto de cara a un futuro, pues implantar un campo artificial, y bueno, también eso es todo positivo para el club y para Valencia de Juan. La verdad que se está trabajando bien en el Ayuntamiento de Valencia de Juan, Juan, buena prueba, es la cantidad y número de niños que están en las escuelas deportivas, el ejemplo que está dando y la publicidad que está dando el Club Deportivo Collanza en toda la provincia, porque es un club modélico, y bueno, simplemente agradeceros lo bien que estáis trabajando en el tema del deporte, por eso os hemos traído aquí a Sidney Sport en la jornada, y sin más, agradeceros que estéis aquí y nos veremos en futuras ocasiones. Muy buenas noches, queridos espectadores. Bueno, y como cada lunes en la prevención y en el tratamiento de lesiones, acudimos a ver lo que nos ha preparado Sergio Muera en su clínica. Hola, muy buenas amigos, estamos con todos vosotros y hoy tenemos un programa muy especial, puesto que contamos con un gran amigo, ¿qué tal Miguel? Hola Sergio, ¿qué tal? Que nos va a contar su gran experiencia, y con nuestra especialista, nuestro aficio Patricia Linde. Bueno, Miguel, cuéntanos, que nos interesa a todos mucho, ya que lo viviste en carne propia, la experiencia, primero lo que te pasó, ¿qué tuviste? Pues yo tuve cáncer de próstata, y claro, me operaron y me han quitado la próstata, entonces me gustaría también un poco ayudar con mi experiencia, que toda la gente que pasa por esto, y todas las personas que tengan un poco de información sobre lo que viene después de esa operación, que es muy importante. Sí, totalmente. Y bueno, estábamos hablando antes de que había un vacío, o sea, te operan y no te dicen qué es lo que tienen que hacer. Sales de allí a ciegas, porque no sabes ni las consecuencias que tiene eso, ni cómo, digamos, tratar todo lo que te queda cuando sales de allí, y el tratamiento este especial de suelo pélvico, es lo más importante y lo que más debería explicar un poco cuando sales de allí. Vale, puesto que a ti te ha sido de gran ayuda. A mí me ha sido de gran ayuda, siempre quedas con unas secuelas, pero gracias a esto tienes una calidad de vida muchísimo mejor. Perfecto, pues vamos a ir dando ejemplos de cómo es la rehabilitación con nuestra especialista. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, vamos a buscar, como que tenemos el ecógrafo, con un abordaje transabdominal que se llama, podríamos trabajarlo también transperineal, pero vamos a hacerlo en este caso transabdominal, ¿vale?, que es mucho más cómodo para él. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Lo que nosotros buscamos y queremos valorar es cómo se contrae la musculatura profunda del suelo pélvico, el elevador del ano, básicamente. Vemos la vejiga, tenemos que localizar la uretra, que la tenemos aquí, y lo que queremos ver es eso, si cuando le pido yo una contracción, la musculatura se contrae bien, la uretra se cierra y el cuello de la vejiga sube un poquitín, ¿de acuerdo? Cuando eso no pasa, cuando el cuello no cierra del todo, o sea, la uretra no cierra del todo y el cuello no acaba de subir, es cuando suele aparecer problemas de incontinencia, ¿de acuerdo? Entonces lo valoramos así, con el ecógrafo muchísimo mejor. Vale, vamos a... ahí, que perdí la uretra... vale, vamos a ver. Bien, esto de aquí es la vejiga, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es toda la parte muscular del elevador del ano, y por aquí nos baja la uretra. Entonces, mirad, ahí se ve perfecto, la uretra. Vamos a pedirle una contracción del suelo pélvico, aprieta, vale, relaja. En su caso, como está operado, le han quitado la próstata y tiene algún tipo de secuela, veis que la uretra no se llega a cerrar del todo. Y eso es lo que causa precisamente esos problemas de pequeñas pérdidas de flujo de orina, al hacer un esfuerzo, o en algunos casos, o hay casos más graves, que es un flujo constante, ¿de acuerdo? Y eso es justamente lo que hay que trabajar. Vamos, ahí, ahí la tenemos bien. Vuelve a contraer, aprieta bien, perfecto. Veis que se mueve, el músculo se activa bien, pero no se llega a cerrar, ¿de acuerdo? Relaja, vale. Contrae, una vez más, contrae, relaja. Vale, perfecto. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si se produce buena sinergia del transverso, que siempre hemos dicho que es muy importante trabajar la zona del transverso en problemas de suelo pélvico. Entonces, vamos a pedirle una contracción del transverso del abdomen y vemos qué pasa a nivel muscular, ¿de acuerdo? Si todo fuese bien, debería de haber una contracción aquí también. Vale. Coge aire, Miguel, por la nariz. Vale. Y cuando sueltes, lleva el ombligo hacia adentro, contrae bien el transverso, contrae, 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 contrae. Vale. Y algo se activa. Relaja. Vuelve a hacerlo una vez más. No se activa mucho, pero algo se activa, ¿vale? Suelta y contrae, 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 contrae. Vale, perfecto. Eso ya es muy positivo, porque ya quiere decir que hay una buena sinergia entre los dos músculos, ¿vale? Porque es algo que siempre hay que trabajar en problemas de incontinencia. En su caso, como ya lo ha hecho muy a menudo, controla muy bien esa contracción del suelo pélvico, pero hay pacientes que les cuesta muchísimo de localizar esa zona y aprender a contraerla. Como tenemos el ecógrafo, en esos casos lo que hacemos es que nos guiamos de aquí y ayudamos al paciente a que sienta la contracción y vea lo que pasa, para que tenga esa imagen mental en la cabeza de lo que está pasando ahí, ¿vale? Podríamos observar también en este plano ahí, que veríamos aquí la vejiga, ¿de acuerdo? Localizaríamos la uretra y aquí valoraríamos también si hay diferencia de tono entre un elevador del ano y el otro lado, porque va por los dos lados, si hay uno que se contraiga más o menos que el otro, ¿de acuerdo? Había que valorar los dos lados. Bueno, esperamos que os haya gustado esta nueva información que nos ha dado nuestro amigo Miguel, nuestro paciente. Muchas gracias, Patric. Y estos son de una de las cosas porque nos gusta ser fisioterapeutas, porque se ve la evolución del paciente y eso nos encanta. Daremos otra segunda especialización de tratamiento en otra variante, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Siempre recordaros que tengáis una patología, acudáis a vuestro especialista más cercano en nuestra clínica, nuestra especialista Patricia Linde. Está encantada de poder atenderos. Muchísimas gracias a todos. Pues aquí ponemos el punto final para el deporte, pero mañana a las nueve y media regresamos, como siempre, después de las noticias con la jornada aquí en La Ocho. Feliz noche, amigos. Adiós. Adiós.